de la ciudad de Estrada, presidente del grupo Contrapunto, estamos desde los estudios de Cancún, Chadri, Contrapunto Noticias, aquí en Cancún, Quintana Roo, este es un programa, un programa más de litigantes electorales, creo que el veintitrés, ¿no? ¿Tú qué dices, Tony? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, yo opino que sí, el veintitrés. Ya hemos avanzado mucho. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Veinticuatro, veinticuatro, ah, bueno, estamos en el veinticuatro. Y antes de que reciba la llamada de nuestro hermano Jorge Rodríguez, vamos a saludar también a el licenciado Sergio Anguiano, litigante. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan, un gusto saludarte a ti, a a toda la gente de Contrapunto Noticias, a al grupo, a mi amigo Jorge Rodríguez, a Tony, y desde luego a la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Sí, por supuesto. Mi hermano litigante Jorge Rodríguez Carrillo. Mi hermano Jonathan, mi hermano Sergio, Tony, aquí estamos otra vez reunidos en la mesa redonda. En la mesa redonda. Listos para los análisis que procedan. Bueno. A tu equipo, a Ah, sí, como no, a Jimena, Gaby, en las cámaras, ahí hay los controles técnicos, a Jacqueline Vázquez Barrios. Es que iba a decir Vianey, que es su segundo apellido, su segundo nombre. Pues bueno, vamos a entrar en materia, ¿qué les parece? Este formato de litigantes electorales es distinto al de las elecciones, aquí los cuatro somos litigantes, ¿no? En las elecciones, pues, Tony era la moderadora, tenía que de pronto calmarnos nuestros ánimos, pero este, ahora, ahora se apunta también como litigante, y vamos a empezar con ella precisamente, hay tres preguntas en la mesa que hay que debatir, vamos con la primera, y la primera es, Tony, ¿cómo queda, obviamente, en tu punto de vista, cómo queda el escenario político en Quintana Roo, ya definidas, bien definidas las planillas en los once ayuntamientos, obviamente los once municipios de Quintana Roo? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero considero que hay dos vertientes que hay que ver, los que, pues, a lo mejor están contentos, felices, porque ganó su candidato, los otros que no muy bien, porque, pues, no adivinaron la quiniela, pero hay dos escenarios, ¿no? Dos escenarios que yo veo, efectivamente, las planillas ya están conformadas en todos los municipios, ¿no? La mayoría podría ser de candidatos de Morena, a otros verde, como en el caso de Benito Juárez, que la mayoría de la planilla de Benito Juárez está integrada por verdes. Entonces, digo, como estamos aquí centrados, Benito Juárez podría quedar como, pues, a través de las órdenes del del niño verde. Igualmente, creo que en los otros municipios donde de los once ganó ocho municipios, ya pasó la efervescencia de la actividad política, de las elecciones, y ahora yo veo un panorama, pues, un poco como inquieto, gris, algunos están ya en la efervescencia de las próximas elecciones. En octubre comienza, pues, el proceso electoral para la gobernatura del estado. El treinta de septiembre, creo que ya es la toma de protesta de los de las actuales autoridades que ya recibieron su constancia de mayoría. Cuarenta y dos regidores que recibieron su constancia por la mayoría de representación proporcional, o sea, que por las plurinominales, en donde quedaron, pues, varios de los candidatos que participaron en las elecciones. Así que, desde mi punto de vista, creo que, pues, ahorita, como que vuelve a la calma relativamente, pero ya, próximamente, pues, ya entra la carrera por la gobernatura, y esto es lo que a muchos los mantiene intranquilos, y en el fondo, buscar, pues, nuevas figuras que puedan también competir para este proceso. Y bueno, este resumen que es muy atinado de Tony Sarmerón, da la pauta también, porque es un poco irrisorio, y al mismo tiempo incómodo para los de Morena, o sea, el partido Morena, que un partido como el Partido Verde, que tuvo un bajo porcentaje en las elecciones, pues, esté dominando el escenario político, y parece ser que hay, que se están generando pugnas internas, antes incluso de que tomen protesta los nuevos alcaldes, ¿no? ¿Qué opinas en este escenario actual, ahora que ya están conformadas las once planillas? Yo creo que el escenario político de Quintana Roo queda movido, no es el que se esperaba, o el que la mayoría creía, o los políticos tradicionales creíamos que iba a suceder, hubo muchas sorpresas, no ganaron los que se esperaba, se perdieron, perdieron los que creíamos que iban a ganar, y ganaron los que pensamos que iban a perder, en fin, está movido el escenario político, yo creo que tiene que haber un reacuste, yo creo que la clase política de Quintana Roo se tiene que juntar, y tiene que hacer análisis serios, y yo creo que las autoridades que han resultado electas, los diputados federales y los presidentes municipales que han resultado electos, tendrán que juntarse también, tendrán que pensar cuál va a ser la estrategia, o sea, está muy clara la influencia tan fuerte que hay del partido morena, y la viveza y la negociación, la agudeza que tiene el partido verde para colgarse siempre de los ganadores, qué va a pasar con los municipios, ya lo veremos, aquí en Benito Juárez se prevé que a lo largo de la corta morena gobierne, siempre y cuando salga los planes que tiene la presidenta municipal, y si no, cambia otra vez el escenario y se mantiene en otro tipo de luchas y de intereses. ¿Y cómo es el escenario litigante Sergio? ¿Crees que realmente, porque existe el rumor a raíz de que gana Mara Lezama, que es la candidata más fuerte de este, para la gobernatura, ¿crees que este escenario ya conformada a las dos planillas, pinta precisamente a que, pues creo que fue la única que se reeligió, ¿verdad? Que logró la reelección. Bueno, sí, este, es correcto, yo solamente en el ánimo de ahondar un poquito en lo que ya se dijo, ayer se terminaron, se terminó el plazo para impugnar las elecciones y quedaron firmes, digamos, ya cuatro municipios, Otompe Blanco, Lázaro Cárdenas, Carrillo Puerto y me parece que el otro es José María Morelos, y aunque difícilmente los otros siete van a cambiar, no se prevé un gran cambio, bueno, habrá que esperar a que se resuelvan estas impugnaciones, sobre todo hay dos o tres que pudieran dar algo de noticias, ya vimos que no latinamos a varias, pero Cozumel, Solidaridad y Bacalar pudieran todavía tener algún movimiento, no se prevé, pero quién sabe, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta que me haces, pues ahora la que, de entrada la que se ve fuerte, lo decíamos desde antes de que fuera la elección, que si fuera favorecida por el voto Mara Lezama, pues automáticamente se convertiría en candidata, ¿no? O precandidata, o en aspirante, para ser electoralmente correcto, lo mismo que sucedía con el caso de Pedro Joaquín en la isla de Cozumel, él no llegó a obtener el triunfo porque efectivamente de los seis que buscaron la reelección, una elección que nos deja ahí para el análisis esta elección en México, parece que no le gusta mucho al ciudadano, al menos no ahora el tema de las reelecciones, el caso de Mara y algunos otros son de estudio particular, pero ya decíamos, por ejemplo, personajes icónicos en otros partidos como Pablo Gómez y Dolores Padierna, no lograron la reelección tampoco, ni ellos que son icónicos. Entonces, bueno, ahora sí se ve Mara como un aspirante casi natural, ¿no? No será el único, desde luego, y con el tiempo irán pasando más. A mí me queda la incógnita, ya lo discutiremos un poco más adelante, si con el porcentaje que obtuvo el verde, Morena le dejará el camino libre al municipio más importante del Estado al Partido Verde, porque si Mara se fuera y la favorecieran con el voto, hipotéticamente, pues el presidente municipal sería precisamente un integrante del Partido Verde, ¿no? Yo creo que ahora que están conformadas las once planillas, es decir, los once cabildos ya, que es la, la, este, el concepto real, no, no es planillas, sino cabildos, ya que están conformados, porque ya el IDECRO ya definió quiénes son incluso los plurinominales que van a a a ocupar los espacios de representación proporcional, parece que el escenario en Quintana Roo no está nada tranquilo, o sea, se siente un impasse, siente una, este, tranquilidad aparentemente. Más que tranquilidad, resignación, mi hermano. O resignación, pero, pero hasta donde yo sé, y lo veníamos platicando, Tony y yo, parece que, que las aguas no se han calmado del todo. Es decir, este, este triunfo de la alianza morena, verde, movimiento auténtico social, y partido del trabajo, en, este, en Quintana Roo, no ha dejado realmente buen sabor de boca en todos los que componen esta alianza. Hay una, un celo del, la gente de Morena, respecto al por qué está posicionado el Partido Verde de los principales escaños. Es decir, antes de que ganaran, no existía tanto resquemor como hasta ahora. Y como lo que viene es la gobernatura y las diputaciones locales, pues, obviamente, los, los grupos internos están empezando a golpearse. De ahí salió precisamente hoy, bueno, ayer y hoy, el famoso, este, borregazo de que Rafael Marín Mollinedo, gente de las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, quería ser gobernador y ya se, ya se había, ya había sacado la cabeza y ya se había pronunciado él, cuando tengo entendido que él no se pronunció. Pero desde donde vino precisamente esta filtración, vino desde la, desde el equipo de, de prensa de Laura Fernández. Desde ahí vino. O sea, el jefe de prensa filtra a, 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 a los medios de comunicación, una presunta reunión, un presunto desayuno que, que había convocado Rafael Marín Mollinedo en un restaurante de, de Cancún, con medios de comunicación, cuando no fue así, ¿verdad, Tony? No, no fue así, no fue con ningún, con ningún, con ningún. No fue una convocatoria. De, de Morena ni nada. Y, 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 y lo pintan de esa manera para quemarlo, obviamente. Pero, ¿quiénes son los que lo quieren quemar? Los del verde. Porque Laura Fernández representa el verde. Y Laura Fernández quiere ser candidata a, a, a la gubernatura. Seguramente alzará la mano también ella, ¿no? Seguramente. Seguramente, y además tiene los, digo, electoralmente hablando, sin filias y sin fobias, como se ha usado, se ha venido utilizando. Bueno, ella ganó dos veces la, la, la contienda para ser candidata, para ser presidenta municipal, y logró ser ahora diputada federal. Entonces, desde ese punto de vista, tiene los méritos. Ya, ¿quién la va a banderar, etcétera? Este ya es un tema diferente, pero seguramente alzará la mano. Y, 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 y hay que ver que a nivel nacional también está, está la confrontación entre los verdes y los morenas. Claro, porque para la gente de Morena, ellos incluso, tienes razón en cuanto a otros partidos, el celo hace a otros partidos, pero entre ellos mismos, ven gente que ha llegado, que aunque van con los colores de Morena, no lo sienten lo que ellos llaman el cambio verdadero, gente del cambio verdadero, ¿no? De la 4T. De la 4T, no lo sienten de ellos. Porque no lo son, además. Porque no lo son. Entonces, sí, sí, hay ahí un resquemor, pero también, pues, vimos con una notoria evidencia que la marca de Morena en Quintana Roo, sí tiene un peso. Es que precisamente de ahí viene el, el, la manzana de la discordia. O sea, ¿quién les otorgó el triunfo a todos los candidatos del verde? Morena. Morena. Morena, claro. Morena. La propia Mara de Sama, que es candidata, o fue candidata del Niño Verde, porque es el que, el que la, la, la puso como candidata, obviamente con la venia de los, del partido Morena, porque él, él, la elección le correspondía a Morena, pero le dejaron a, al verde que ella, él pusiera a Mara. El, el simple hecho de que Mara llegara con la venia del Niño Verde, le puede perjudicar a sus aspiraciones, aunque haya ganado la reelección, porque finalmente los votos se los dio Morena, y su planilla está conformada con Morena, y los, todos los intereses económicos y políticos de Mara al Estama están alrededor del Partido Verde y del Niño Verde. Aunque fíjate que eso es un punto que tal vez no, 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 no están visualizando muchos. Difiere un poquito de ti cuando dices que, que su planilla está conformada de Morenos, y no. No, de Verdes. De Verdes. Eso dije. De Verdes. Ah, eso dije de Verdes. Sí, ok. Lo que pasa es que Morena ahorita empieza a sentir el, el peso o el costo de tener a, de socio al Verde. Entonces, el, es muy caro para ellos, o sea, es, les cuesta mucho, les pesa mucho las posiciones que han tenido que dar, y es poco lo que han recibido a cambio del, de apoyo. O sea, claro. El porcentaje de elección del, de, de votos del Verde no fue una cosa significativa, ¿no? Fue una cosa. Entonces, ellos de hecho regalaron un montón de posiciones que pudieran tener los Morenos y que pudieran haber cambiado incluso el panorama político, ¿no? Es que tú lo decías al inicio de, de esta charla, eh, han sido muy hábiles, eh, la gente del Partido Verde para colocarse con los trunfadores. Pero es lo mismo que le pasó con Fox y Calderón. Con Peña. Sí. Y les, y les va a suceder ahora también con Andrés Manuel López Obrador seguramente, si no logran reconfigurar estos intereses económicos y políticos, porque van de la mano, para poder entonces definir cómo sería la famosa alianza del dos mil veintidós. Bueno, yo considero que, que esto puede traer una ruptura entre el, entre el Verde y Morena, como sucedió con el PRI. O sea, van a romper intereses para que el Verde se vaya solo. Pero ahora. Oficialmente. Ahora. No le. No le. No hablemos de las marcas. ¿Quién es el que gobierna Morena en Quintana Roo? Rafael Marín Mollinedo. Pues. Por eso. Y quién es el que gobierna el Verde en Quintana Roo? Jorge Emilio González Martínez. Ah, aquí es Félix González. Bueno, o sea. Entre los dos. Son socios, ¿no? Entonces, entre quién y quién está la, 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 la disputa. O la discordia. Entre ellos. O sea, es cupular esto. Y se está empezando a permear. Por esa razón es, es el borregazo de, 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 de quemar a, a Rafael Marín Mollinedo. Por eso la insistencia de Rafael Marín en decir, bórreme de la lista. Yo no, porque a lo mejor lo que pretende él es, como dice Jorge, ser la mano que que mece la cuna desde atrás sin estar en la figura. Porque él mismo dijo, yo no quiero estar en el golpeteo. O lo quieren obligar a que diga, no, yo no, va a ser Mara, o va a ser. No, es la estrategia de, de, de ellos, o sea, López Obrador siempre dice, saquen, bórrenme de la lista, yo no estoy, yo no estoy. Pero el que dice no. Y estuvo dieciocho años ahí, ¿no? O sea, pero siempre se descalificaba el solito, ¿no? Así es. Ahora. Es una estrategia política. A sabiendas de que esto estamos en un terreno. Porque es real que sí quiere ser. Bueno. Yo. Es realmente. Por eso lo que no. ¿Quién, quién no querría ser? En lo personal, así en corto, siempre ha manifestado que no. Siempre. Pero siempre también ha dicho, salvo que el presidente me lo ordene. Siempre. Claro, claro. Hace muchos años. Pero yo considero que, como él mismo lo dice, no ha tenido ningún otro cargo de elección popular, no ha ocupado ninguna elección como para que ahorita llegue directo a ser. Pero la marca, el tema es aquí la marca, eso no importa. No, no, bueno. Pero tú eres un voto nada más. No importa que yo no esté de acuerdo, pero digo, como ciudadana, o sea, muchos dirían. O sea, moralmente tienes razón. Políticamente eso y más es válido. Bueno, eso sí. O sea, Mendicuti no tenía ni una carrera política y diluición presidente municipal. Y no había hecho absolutamente nada. Bueno, la misma Mara. La misma Mara y era. No, y así podemos. Se dedicaba a otra cosa. Y a Mara les ama igual, o sea, eso yo creo que son cuestiones morales que quizás no tienen tanto interés o importancia en política. Que sí deberían tenerlo, estoy de acuerdo, pero pues bueno, no se considera. Cuando cambiaron las circunstancias políticas del país y dejaron de ser los políticos los que gobiernan. Y empezaron la época de los creyentes, es cuando ya empezaron a valer. Ciertamente. Ernesto Cedillo, que no había tenido ningún cargo de elección popular y lo hicieron presidente. Sí. Antes yo creo, ¿no? Salinas. Salinas. O el mismo José López Portillo, él no. El López también, sí. Allá empezó a cambiar las circunstancias. Sí, los tecnócratas, que se llamaron. Llegaron los políticos de tener la prioridad y empezaron a cambiar. Y luego empezaron a cambiar las cosas y a decir que ahora ya era cuestión de sexos y era cuestión de otras cosas que nos han ido imponiendo y hemos tenido que aceptar todas las cosas. Ahora, ¿por qué es importante el análisis que estamos haciendo respecto a las, a los posibles candidatos a gobernadores y este golpeteo de celos y de lucha de poder entre el verde y morena? Porque la pregunta cuando dice cómo queda el escenario político ya definidas las, los cabildos en los ayuntamientos de Quintana Roo, tiene mucho que ver porque finalmente los ayuntamientos, o sea, los los presidentes municipales, los los que están en el poder municipal, van a tener una injerencia fundamental en el cambio gubernamental. Mira, yo. Si saben de políticos. Si saben. Si saben de policía. Los viejos políticos tenían una máxima, recuerdo, yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo o no, pero, o sea, las gubernaturas se ganan en los municipios, o sea, los presidentes municipales ha cambiado la configuración y todo, pero las candidaturas o las elecciones a gobernador se operaban desde los municipios y eran muy importantes los municipios. Hoy tienen ocho municipios en el caso de Morena, ¿no? Y a sabiendas de que estamos en un terreno meramente especulativo, que todo lo que digamos puede variar, solamente estamos ideando cosas o especulando. Ya hay, ya hay varios, varios precandidatos o aspirantes que han alzado la mano, que los hemos venido viendo. Juan Carrillo no puede descartársele del todo, el doctor Pech es alguien que seguramente está, él quisiera, y él si le preguntan, él siempre dice que sí, se lo mande o no el presidente, pero pareciera que está encaminada más hacia las mujeres. Repito, en el terreno meramente especulativo, Mayuli, Laura, Mara, que son los que se ven, se ven hasta ahorita. Y los municipios, yo creo que van a participar. Yo en esta, o participaban antes, vamos a ver. Por eso era lo que decía, o sea, tienen una gran importancia. Claro. Pero, pero entonces la pregunta es, ok, sí ganó ocho ayuntamientos de Morena, pero realmente son de Morena. O sea, los votos sí, es evidente que los votos sí, pero los que están al frente de esos ayuntamientos, son realmente gente de Morena? O sea, responden a los intereses de Rafael Marín Mollinedo y Andrés Manuel López Obrador, o a los intereses del Niño Verde y, bueno, Félix, en el caso que tú decías, ¿no? Bueno, yo creo que independientemente del partido que tenga el municipio, van a obedecer las órdenes de quien designe, quien designe el candidato. Se no va a haber ningún municipio que diga, no, pues yo no estoy con ese candidato y yo pongo el mío y vamos a pelear contra el Estado. Depende. Todo, ¿no? Sea del partido que sea, va a ser. Yo considero que ahí sí se visualiza los cabildos verdes, aunque el voto haya sido de Morena, efectivamente. Y además, bueno, yo he visto en algunas planillas que hay gente que no es conocida en el medio y que seguramente no hizo campaña, solo se fue por el voto de Morena para ganar. Entonces, son personas que a lo mejor no conocen nada de política, nada más lo expusieron para que, para favorecer el voto a favor del verde, para que puedan votar todas las iniciativas. Van a aportar los recursos para allá igual, iban a aportar los recursos. Y se opera desde ahí, ¿no? A ver, yo he visto, aunque, bueno, aunque ahora han variado la forma de operar, también lo discutimos a lo largo. ¿Quién operó para cada cliente municipal? Una base de 18 millones de beneficiarios de los planes o como se llaman estos becas y los programas sociales, las famosas canastas, estas que da el verde, las despensas. O sea, ya no se dieron esas campañas que se habituaban algo en tiempos anteriores. Fue más limitada la campaña. Fue mucho más limitada. Se llegaron a caminar y con la pandemia, pues también restringió mucho los eventos masivos. Pero, a ver, digo, ya para concluir mi intervención en esta pregunta, ¿no? Yo sí insisto y yo sí creo que aquellos, por ejemplo, Marciano Tulcamal en Tulum, ganó por Morena, pero no fue designado por gente de Morena como tal, sino fue designado por el Niño Verde. Ni Félix, dices tú. En Mil Bellos. Este, y en una lucha interna política, en donde las, la clase política o la cúpula política que gobierna en Quintana Roo, decida no cederle el poder al presidente de la república, que sí se puede, sí pueden ponerse de acuerdo y alzarse en armas, teniendo el control de ciertos ayuntamientos, le pueden ganar, y entonces pueden hacer que pierda Morena. Yo, yo, podría, en teoría sí, en la práctica política, en la, en la experiencia que nosotros tenemos, yo creo que no, ¿por qué? Porque todos los presidentes municipales, pues así ven hasta cierto punto una línea del gobernador, y el gobernador no tiene un pleito con Morena, ni tiene un pleito. No, no, claro que no lo tiene. Con el presidente, o sea. Pero, pero igual y ni se mete, o igual y si se, igual y después de tantos años de no meterse, decide meterse, y y finalmente le quedan dos años a Andrés Manuel López Obrador, o sea, bueno, tres, pero dos le van a quedar a partir de de del dos mil veintidós. Yo no creo que el gobernador se meta a pelear, al final de su administración contra. Es que ese es el punto precisamente, nadie cree que pueda él meterse a pelear. Al contrario. Porque no, él no es así, o no ha mostrado ser así, pero puede dar la sorpresa. No, es democrático lo acabo de decir, presidente. No, no, lo veo complicado, está todo a la salida, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo sería, la segunda pregunta, cómo sería la elección del dos mil veintidós, si el Partido Verde rompe su alianza con Morena? Litigante Sergio. Pues ya, ya lo desbosábamos ahora, ¿no? Realmente su participación en esta, siempre ha tenido la habilidad de colarse con, con el que está en el poder, lo hizo con el PAN, lo hizo con el PRI, lo hizo con el, con Morena. Es de estos partidos llamados Bisagra, que ahora surge el PRI en esa, con esa categoría también, y también Movimiento Ciudadano, y quizá con un poco más de participación a nivel nacional. Pero a nivel estatal, yo entiendo que la participación del verde rondó en menos de 10%, o sea, tampoco es tan determinante, y vimos, por ejemplo, en el caso que fue emblemático para mí, no sé qué opinen nuestros, nuestros escuchas y ustedes, pero el caso de Tompe Blanco, cuando, con la salida de Gamero, yo pensé que, que iba Morena, se iba a desplomar, y que crecería Juan Ortiz Cardín, que venía ahí pujando y todo, y parecía. Le pasó lo mismo que a Chucho Pol, se confió. Y se vio que, que el poder, independientemente del candidato, sin restarle méritos a, a Jensun, y que, bueno, pues será la presidenta municipal, eh, Morena ganó, y ganó por un amplio margen, tanto, que es de los municipios que no está impugnado, o Tompe Blanco. Sí, claro. Entonces, Morena, desde mi perspectiva, Conos y Melverde, tiene para, para prestar batalla, ante el que sea, inclusive ante una coalición. Claro, porque. El problema está en Chino, pero, insisto yo, por estas coaliciones. Las coaliciones PAN-PRD, y estas que participaron, el PRI no se fue en todas, pero, ¿dónde fue? ¿Dónde se fue? Dónde fue, operaron siempre los mismos con las mismas formas. Sí. No se actualizaron, no se dieron cuenta de que ya les habían comido el mandado, nunca hacen caso cuando se les dice, abusado, porque este está avanzando. No, hombre, este lo tenemos controlado, si este, el dinero lo tenemos nosotros, el poder lo tenemos nosotros. Claro. No nos hagamos tontos que sabíamos de dónde venían los financiamientos, estas alianzas, y quién movía cada una de las cosas, y sin embargo, se lo revasaron, pero por mucho, en todos lados, entonces. Pero no podría ser parte de la estrategia. Por eso, güey. Te entrego municipios, te dejo que te confíes, porque al final de cuentas, lo que no te voy a entregar es Quintana Roo, o sea, el gobierno de Quintana Roo. Eso yo no creo que vaya a pasar. Y yo creo, en el caso de que, basémonos en la pregunta número dos, que cómo sería la elección del dos mil veintidós, que es donde se cambia la gobernatura y el congreso local, si el Partido Verde rompe la alianza con Morena. Yo creo que el Partido Verde se aliaría con el PRI, con el PAD y con el PRD otra vez. Por eso decía que yo sí veo la posibilidad de que de aquí a octubre, cuando inicie el proceso, sí pueda haber un rompimiento por la falta de acuerdos, en ese caso del Partido Verde, por la falta de recursos, o sea, que el Verde le va a tener que poner más, y como ya se conoce y se ha dicho, tiene esta habilidad de pegarse ahí, ¿no? ¿Quién sabe qué? Sí, sí, ellos negocian. Que negocian para estar bien colocado. Entonces, hay muchas posibilidades que sí haya una ruptura, o sea. No es por cuestiones de ideología, es por cuestiones de interés. Si el Verde ve que le va mejor yendo de oposición con el PRI, con el PAN y con el PRD, se va a ir con toda seguridad. ¿Por qué? Porque le interesa, porque va a tener más privilegios y más prebendas. Pues qué mal, ¿no? Sí, de ninguna manera se va a quedar solo, ¿eh? Ellos se van a quedar mal a jugarse. Pero no, no son precisamente... No, claro. No van a jugarse a su registro, no van a ir solos en ningún lado. Solos no. Ellos van a ir en alianza siempre. Eso hubieran de probar su fuerza solos, o sea, ya se consolidaron con el PRI, supuestamente, hoy con Morena, pues ya les... Es que ellos mantienen raíces todavía con todos los partidos. Como tú dices, los únicos votos que ofrecieron a la coalición con Morena fueron 13 mil votos. Efectivamente que no representa nada para que pueda ganar una elección donde se requiere más de 80 mil o hasta 100 mil votos para que pueda ganar una elección local. No los reúne. ¿Cuál era su mejor enlace o vínculo de El Verde con Morena? ¿Cómo se llama? Velasco Coelho, el exgobernador de Chiapas. El Güero, Manuel. El Güero. El Güero con Andrés Manuel López Obrador. Ese ha sido y fue siempre su mayor vínculo y ahorita están peleados. Y ya se vislumbra una ruptura y una separación del Verde con Morena precisamente por esta razón. Y si y si eso se permea en Quintana Roo. No, yo creo que sí. Es doy. Yo también estoy convencido de que sí. Eso seguramente va a cambiar completamente el escenario, pero yo insisto, si los candidatos o los excandidatos de Morena fueron realmente del Verde como como se supone, hablamos de Mara, hablamos de Marciano, hablamos obviamente de Blanca Merari, que es del Verde, y y y así sucesivamente, y hace alianzas con los del PRI, PAN, PRD, que es que ganaron solidaridad, que ganaron este Isla Mujeres, que ganaron este o sea, tienen la posibilidad de de ganar el Estado. Yo creo que van a rebasar al Verde, pase lo que pase. Sí. La esas presidencias municipales que supuestamente son del Verde, la ganaron de todas formas con el sello y con la marca de Morena. Sin duda, sin duda. Pero hay que ver también, hay que ver también lo que tú dices, de dónde salió la lana para comprar, porque se esperaban votos, votos a favor de la coalición PAN, PRD, ¿no? O sea, y de repente se cambia todo y resulta que que la mayoría. Porque la lana la consiguió el Verde. Exactamente. La de Morena. Sí, por eso, la de los candidatos de Morena. Morena tiene otro sistema de operar. Tiene sus. Pero fue muy subterráneo, ¿eh? Fue muy subterráneo. Tiene su base de los programas sociales. Y Morena maneja mucho aire y convence a la gente por medio, obviamente, de Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. O sea, la figura de Andrés Manuel es el bastión de Morena. Que ese va a ser un tema, porque a querer o no, la figura presidencial, ya es menos probable ahora que busque la reelección el presidente. Y a querer o no, se va a ir siendo presidente cada vez menos, cada día que transcurra. O sea, no porque sea Andrés Manuel López Obrador, porque así sucede con todos los presidentes, ¿no? Y ya hay atrás de él gente que quiere ser presidente. Él ya dijo que no va a elegirse. De acuerdo. Dice nada más que va a aumentar su periodo. Nada más. Pero hay gente, por ejemplo, pienso en un Monreal, que ya no va a permitir desde la Cámara, o no permitiría una extensión del mandato, por ejemplo. Claro. Este, pero, la cuestión de si se rompe o no se rompe esta alianza con el Verde, no va a depender ya tanto del Verde. El Verde ya encareció su apuesta, ¿no? O sea, ya encareció su participación, y ya le pusieron un estate quieto con Hacienda. Ya le mandaron al SAT, al señor, al Güero, para que se aquieta. Entonces, no es cuestión de ideología. No, nunca ha sido cuestión de ideología. Problemas, sí. Ni siquiera de negociaciones políticas. Porque yo, yo, yo siento que aclárate dónde está el dinero y cómo quieres, cómo va a quedar, y. Por eso yo lo voy a decir, claro. Lo peor de todo, señores, es que el Verde sin ideología compra las voluntades de la sociedad, de los que menos tienen también, porque aunque la gente no sea. No sé si son de los que menos tienen. Pero yo mismo, porque compra, o sea, si votas por el Verde, te voy a dar tres mil pesos, o sea. ¿Y los programas sociales no son eso? Sí, no. Yo creo que yo sí vislumbro la ruptura. Yo vislumbro la ruptura, por eso precisamente es parte de uno de los temas. Se vislumbra a nivel nacional la ruptura, porque yo considero que Morena o Andrés Manuel López Obrador sienten que ya le pagaron al Verde el favor que les hizo. Claro. Y que están queriendo, como bien dice, se han revalorizado, se han cotizado más. Según ellos. Según ellos. Y entonces tienen 44 diputados ahora. Que pueden, que pueden, diputados federales, que pueden hacer una diferencia, ¿no? Pero no, yo no veo, yo no veo esa ruptura. Si estamos de acuerdo en que ellos buscan intereses, que siempre salían al poderoso, hoy el poderoso sigue siendo Morena. Y en el Estado. En votos. En votos. En el Estado, en Quintana Roo, para 2022, lo que se vislumbra es que el partido fuerte va a ser Morena. Me parece que sería un error táctico del Verde buscar salirse, salvo, desde luego, hay una posibilidad de que lograra el Verde aglutinar en su entorno a todas las demás fuerzas políticas. No, pero lo que yo, lo que yo creo que está haciendo el Verde es lo siguiente, y precisamente volvemos al principio, todo parte del borregazo que sale contra Rafael Marín Mollinedo. Lo que quiere el Verde es que su candidato a la gubernatura sea abanderado por Morena, pero que sea del Verde. Y si no sucede eso, es obviamente donde empieza la ruptura. Y como Rafael Marín Mollinedo es el que, de alguna manera, es el líder moral de Morena en Quintana Roo, pues obviamente contra él se están yendo. Pero, ¿él quiere lo quemar lo puede subir? Ah, pero él, es que el punto es que él no se va, yo no creo, yo no creo que Rafael sea manco. No, hombre, no. Él no se va a quedar con las manos cruzadas. Pero en la entrevista que le hacía a Tony, pues él dice, yo no, yo no, pero. Por eso. Tiene la habilidad. Sí, claro, claro. Tiene el conocimiento de los. Pero a mí, lo que me llama la atención de Rafael Mollinedo, cuando dice, lo juro por mis padres que están muertos, que no quiero ser gobernador. No, no quiere. Claro, él no quiere. Pero, si se lo quiere el presidente de Manuel. Y además, nunca, bueno, yo insisto, nunca he ocupado ningún cargo de elección. No importa, eso no importa. Que no sea gobernador. Bueno, pero aquí el punto, ok, él no quiere ser gobernador, y a lo mejor no va a ser gobernador, o sea, candidato. Pero, si él dice, a ver, yo soy el de la franquicia Morena en Quintana Roo, yo voy a poner candidato y no voy a dejar que lo ponga el niño verde. Eso también es lo que corre en riesgo. El punto no es si él va a ser candidato a gobernador o no, sino el punto es si él va a ceder, bajo los intereses de Andrés Manuel López Obrador, que el niño verde ponga candidato a la gobernatura. Ese es el punto. Esa es la misma molestia que hay ahorita por la suplente de Mara. Claro. Dice, oye, nosotros nos peleamos, nosotros ganamos, nosotros hacemos el trabajo, ganamos y pones de suplente este, le vamos a dejar un municipio ganado ya, para que gobierne nada más. Pero además, como dice Jonathan al principio, que que si hay varios equipos de varios suspirantes a la gobernatura que están moviendo todo esto subterráneamente. Que debajo, yo, yo creo que al principio, como la que estaba más en los reflectores era Mara Lezama, pues su equipo. Y sigue estando. Y sigue estando, pues a lo mejor Mara soltó el rumor de esa reunión. Luego que, que si fue esta Laura Fernández, que si fue José Luis Pech. ¿Por qué? Porque quieren quitar a sus candidatos, a sus futuras candidatos, de los reflectores para poner. Y resulta que era una reunión con ocho periodistas. Para poner a Rafael Marín en este, en esos reflectores, ¿no? Pero él rápidamente pintó su raya y dijo, no, pero igual es una estrategia. Como dice, el que dice no, es que a lo mejor sí. A lo mejor la pintó para arrancar nada más. Para saberse el punto de partida. Es temprano para, para tener ya candidatos. O sea, desde luego ya hay aspirantes. O tiradores, sí. A ver, y vamos a darle paso a la tercera pregunta, que te parece que tiene que ver con lo que estás mencionando. ¿Quiénes son los posibles sucesores de Carlos Joaquín? O sea, ¿quiénes son los que podrían aspirar a sucederlo? Que no solamente es Maral Esama, ni Rafael Marín Mollinedo, ni Laura Fernández. ¿Quiénes más podrían sacar la cabeza que, digamos, tengan las posibilidades de decir, yo, yo puedo ser candidato? Desde luego el doctor Pech, él va, va a procurar. Que ya dijo que quiere. Él quiere. También me parece que Juan Carrillo, Luis Alegre, aunque le veo pocas posibilidades, Mayuli. Yo le veo pocas posibilidades a Juan Carrillo, que lo has metido varias veces. Yo creo que no. Yo creo que es el más. No, pero no. Estamos hablando de quién pueda levantar la mano, ¿no? No, pero es que tú ya dijiste, iría a descalificar. No, Juan, Juan, desde luego va. Juan podría ser por ser diputado federal, ¿no? No, pero, o sea, podría ser de los que hacen la vida. Tiene boleto. Tiene boleto. Tiene boleto. Yo creo que los políticos chetumaleños, los políticos tradicionales, el equipo de políticos tradicionales de Quintana Roo van a tratar de sacar un candidato. Sin duda. Van a tratar también de. Puede ser. Tienen que revivir la clase política. Tienen que hacerlo ya, pero bueno, también tienen que respetar los tiempos y las formas. Y los cozumeleños también. Por eso, los políticos tradicionales. ¿Quiénes son los políticos tradicionales? Cozumel y Chetumal. Cozumel y Chetumal. Ellos tienen que juntar y tienen que sacar un candidato que tenga viabilidad independientemente de que sea diputado federal o tenga el bucar o presidente municipal. Pueden sacar un candidato y pueden dar la pelea a Morena. O sea, la operación política del Estado va a ser otra cosa para la Obrador. Sin duda. O sea, va a estar de otros niveles. ¿Quién más? Pero yo ahora creo que Arturo Contreras podría ser un candidato del sur por secretario de candidato del sur, aunque siempre ha vivido en el norte. Sí, pues vive aquí. Eso es importante. Tiene el consenso del sur que podía revivir ahí por unas cuestiones, pues, de familia, de arraigo y que ha vivido mucho. No, y tiene las circunstancias, secretario de gobierno, vaya, aunque no ha crecido mucho, pero bueno, es secretario de gobierno. Es poco probable, pero se impugnó la elección de Cozumel. Según la gente que impugnó, dicen que hay pruebas suficientes para llamar a una nueva elección, en la que ya no podría, de darse la hipótesis, porque están hablando de gastos, de haberse rebasado. En noviembre se tendría que hacer. De haberse rebasado los gastos, los topes de campaña, ya no podría participar Juanita Alonso, si fuera el caso de que procediera esto. Reviviría Pedro Joaquín, pero es, lo siento poco probable, pero... De línea directa, no podría ser secretario del gabinete, porque es sobrino del gobernador. Bueno, yo creo que ya... Se supone, no sé qué dice la ley. Yo creo que ya es cuestión de interpretar la ley, no, o sea, no, no hay una prohibición, experiencia, porque en Quintana Roo toda la vida han estado los parientes del gobernador, todos los gobernadores en topo, han tenido a todos sus parentescos, a todos sus parientes. Una delegación. No, pero no es lo mismo un cargo medio que una secretaría. Una delegación federal, bueno, que ya no lo manejan los gobernadores, lo manejan morena ahora. Sí, ahora sí. Entonces, pero, hay muchas formas de revivir. Este señor... Lo hacen líder del PRI, lo hacen líder del... Bueno, podría ser líder del... Hay muchas formas. El que es el delegado de Morena. Para que siga igual el PRI como está. Bueno, yo sé que... Bueno, pero el PRI, o sea, no le fue bien, pero tampoco le fue mal. O sea, tiene más regidurías que en el trienio anterior. Es que tú eres optimista. No, no, o sea, el número de votos creció. O sea, lo que quiero decir con esto es solamente una cosa. En política nunca estás muerto. Mientras tengas tu registro, de repente se encuentran un buen candidato al que puedan arropar y sobre el que puedan construir una buena... Si se hace con tiempo y como debe de ser y con el consenso de los que saben qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, eso yo creo que da la pelea. O sea, no... Claro. No, no están tirados al piso, no están muertos, no están inválidos, no están y hay circunstancias políticas que hay que valorar y hay que saber si quieren aventarse también a los recados, si quieren arriesgar a los recados. Ese es el tema. Porque los procesos electorales cuesta. Por ahí va también, por ahí pasa también el problema. Allá podría estar, en mi opinión. Y si le van a dejar al verde, yo insisto, el gobierno, tan libre, tan fácil, le van a dejar el gobierno al PRI, al verde, de Es que una cosa trae otra, o sea, si se lo van a dejar a otro grupo, o van a pelearlo ellos, como se llamen, ya sea que se junten todos los partidos en contra de Morena, o se llame como se llame, o sea, independientes, o la figura que en su momento sea la ideal para... O sea, solo por echar el gato al gallinero. ¿Qué pasaría si Mara se va de candidata por Morena y el verde... ¿Con el verde o sin el verde? Y el verde decide no ir con ellos, pero ya siendo presidenta, aunque sea temporalmente, mientras dule la campaña, teniendo un presidente de verde, y entonces construir una alianza ahí y poner su candidato. Allá hay un escenario que no... Pero Mara es gente del verde, no es gente de Morena. Bueno, pero ella va a ir por Morena. Ese escenario no es posible. No, no, sí es posible. Sí, sí, variaría mucho también la circunstancia. Sí, claro que puede ser. Algo, 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 sí, sí. Sí, variaría, cambiaría mucho. Pero sí, sí, todo es posible. O sea, aquí, el que logre conjuntar los intereses, y yo creo que en ese aspecto también hay que reconocerle que Rafa sale con inteligencia. Claro. Y con inteligencia saca su pararrayos y su... Sí, 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 sí. Su escudo protector y dice, no, yo no soy a mí, no me ten... O sea... Con eso se evite el desgaste, ¿no? Pero... El desgaste, el tiroteorio. O sale también. O sea, ahí deja que le vayan, le vayan hablando de él y vaya creciendo. Mira, por lo pronto lo calmaron, que ese era el propósito. Sintieron que él iba a empezar a moverse a raíz de que él convoca, no convoca a él, lo invitan a una reunión, un grupo de periodistas lo invitan a una reunión privada de ellos, lo invitan a él. Él acepta ir y obviamente se filtra este que va a reunirse con unos periodistas con la intención de de empezar a moverse y le ponen un estate quieto. Pero yo creo que más bien él le puso el estate quieto a la gente que lo quiso empujar, a la gente que le quiso... Bueno, viéndolo desde tu enfoque... Yo creo que él puso el estate quieto. Sí, o sea, yo que... Yo que platiqué con él... Bueno, yo que platiqué con él... Sí, tú le hiciste una entrevista hoy en la mañana. Ayer. Ayer, perdón, en la mañana. Ayer, 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 este... Sí, sí me gustó esa reflexión que él hace. Sí, sí tengo muchos amigos que me están insistiendo que por qué no participo, pero él dice, no, señores, bórreme de la lista porque no quiero el golpeteo político, ¿no? O sea, ¿para qué? Así, ¿no? Pues mejor que se lo den a otros y llame, ¿por qué? Dice, sin deberla ni temerla. Entonces, es una postura bastante... de pintar su línea, efectivamente, y a lo mejor sí quiere, como tú dices, adelante, pero ahorita no me metan, ¿no? Claro. Y también son como cortinas de humo, ¿no? Por ejemplo, esto de... Claro, para cambiar el escenario. Esto de cambiar la la constitución para que los diputados locales se puedan reliquir por cuatro veces. Esa fue una cortina de humo realmente. Claro, porque... Que pegó y que le sirvió para poder, este, subsanar un poco el tema del escándalo de las elecciones y ya, pero realmente... Sobre todo este congreso que ganaron con doscientos votos. Sobre todo. Esos son los menos votados que... Pues sí. Pues bueno, muchas gracias, Tony Salmerón. Muchísimas gracias, como siempre, es un placer dialogar aquí con los litigantes, caballeros. Gracias, mi hermano litigante Jorge Rodríguez. Hermano Yoratan. Gracias, Sergio, gracias. Tony, como siempre. Gracias, hermano Sergio. Gracias, Sergio. Y litigante número uno. Cuando nos empezamos a calentar, se acaba siempre. Sí. Ahora nos vamos a agarrar. Terminamos después en el despacho de Jonathan. Bueno, pues, por supuesto, muchas gracias a usted, estimado televidente, por permitirnos estar una vez más tratando de desmenuzar lo que está aconteciendo en Quintana Roo en materia política electoral. Y esperemos que, pues, parte de lo que nosotros podamos aportar le sirva a usted a ampliar ese criterio que es muy, muy importante para que, pues, cuando usted elija, elija bien. O por lo menos no se arrepienta después. Muchas gracias. No se me dijo. Gracias al nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Chadil y Contrapunto Noticias, a todos los que lo conformamos, y nos vemos en la próxima. Esto fue Litigantes Electorales, capítulo veinticuatro. Hasta pronto. Nos vemos. Buenas tardes. Fuera. Buenas tardes. Gracias por ver el video.